¡Hola, gordis! ¿Cómo estás? ¿Qué más, hermosa Pippa? ¿Cómo estás? ¡Hagamos un show! Estamos, pero con toda la actitud. Y como pueden ver, estamos... ¡En modo cupido, cupido! ¡Es que estoy enamorada! ¡Y tu amor me ha venido! ¡Estoy enamorada de este programa y de ustedes, nuestros mejores televidentes que están ahí fielmente, todos los jueves a las 10 de la noche. Pegados a la pantalla de Tele Medellín, jueves 10 de la noche, porque esto es un show. Los artistas que traemos, los invitados, los deportistas, los van a seguir enamorando a través de esa pantalla y vienen invitados de lujo hoy también. Claro, y nosotros siempre tenemos temas de conversación porque nos encanta reunirnos con ustedes, pero también nos encanta molestar un ratico, hablar de temas que nos concierren a todos, que nos tocan a todos. Y hoy dice love, o sea, amor, pero también podemos tocar el desamor, ese despecho que es indispensable en este sentimiento. Y ustedes ven esta decoración tan hermosa. Ay, mire, tan espectacular, un osito por allá. Globos, globos y flores de Colombia. Siempre se luce. Ay, no. Es un gusto tenerlos aquí. Por si usted tiene alguna fiesta, alguna actividad, vea, ellos le dejan a uno el hogar de lujo, de lujo, y la dieron toda hoy, pues madre, vea, un regalito por allá. Love. Y el osito de peluche. Oso, corazón. Eso, si no quiere osito de peluche, un osito de bombas, entonces. Súper lindo. Y vamos a hablar de ese sentimiento que nos pone a palpitar el corazón. Los enamorados o los entusados, los despechados. Música para el amor, toda la que quiera. ¿Qué? Ese es el tema más recurrente. Toda, toda la que quiera. Esa es la inspiración de los artistas. Pues la música popular, que hoy en día se paran las mujeres y los hombres en las discotecas a las 12 de la noche a cantar a pulmón herido, a dedicar. Le han dedicado canciones de música popular. Las que usted quiera, las que usted quiera. De guasca, bueno, de guasca no, de guasca no, de amor. En una cantina lo corté. Ay, ay, ay. Borracho, no de la cantina. Usted como que ha roto muchos corazones. ¿Qué? Porque digo, sí, oiga, oiga. Ay, no, yo te quiero. Te amo, mi amor, no te preocupes. A mí me encanta estar en contacto con todos y tienen todo, mi amor, los televidentes. Es bueno, pero entremos en materia porque vamos a hablar de amor y el amor tiene pasión, fuego. Y el invitado que está en el programa de hoy es On Fire, amigos. On Fire, On Fire. O sea, explosión pura, pero absoluta. Candela para gozar, para hablar del amor, pero también de la moda, del arte, de la música, de artistas súper vigentes. Y en Hagamos un Show, nuestro invitado de hoy es... ¡Daiquín Gamboa! ¡Ay, ay, ay! Dieron moda, dieron calentura y llegué yo. Amiga, no se me desmayen. Amigo, no se me desmayen. Párese, párese. No tienen derecho a desmayarse. No los culpo. No los culpo. Yo lo haría si no fuera yo. Pero esta pasarela está genial. Repite, repite, repite. Repite, repite, repite. Dándola toda. Tres, dos, dos. ¡Daiquín Gamboa! ¡Oh, my God! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Es Rippy! No, imagínate, yo me quito la balda, me alzo la balda, me puedo alzar la balda. ¡Ay, qué más, baby! ¿Cómo están? ¡Ay, qué bienvenido, mi hermano! Gracias por invitarme. Gracias. Hablando de falda, este hombre siempre es impecable con sus tintas. Tienen que ser llamativas a la moda, fashion, vanguardistas. Y únicas. Casi siempre, casi siempre estoy vestido de acá para abajo. Pues ya vamos a estar en pelota de acá para arriba. Pero sí, me encanta muchísimo como arriesgarme. Yo creo que lo que yo más disfruto en la vida es caminar por la calle que la gente me mire. Y sobre todo cuando me miran asustados, me fascina. Sí, claro. Con una cara de asombro. Como que este que se puso. Mira lo que se puso aquel. Y siempre me doy cuenta, yo estoy mirando hacia adelante, pues sí, por no, mi Campbell, pero siempre me doy cuenta del cuadacito aquel. Mira, mira. ¿Y qué pasó que hoy trajiste camisas y te encanta estar sin ella? Estoy casado. ¿Metida? Ya no lo dejan. Ya no lo dejan. Ya no está disponible. Hay que guardar un poco para la imaginación. ¿Y de dónde sacas la idea de esas pintas? ¿Tú las diseñas o tienes amigos súper tesos que te ayudan? Yo te voy a ser súper honesto, yo veo demasiado cine. Demasiado. Yo siento que el cine es algo que te puede ayudar a instruirte en absolutamente todos los campos de la vida. Es más, yo siento que el cine es el único de todos los campos que te puede enseñar para absolutamente todos los otros. Entonces yo vivo súper al tanto como de las películas nuevas, de las viejas, de la edad. Y de todo. Y de todo. Toda la línea del cine. Entonces ahí siempre vas a ver un vestuario raro, como una corriente diferente, entonces cojamos algo de aquí, algo de allá. Eso está cool. No hemos tocado el tema del cine en el programa. No, no, no. El cine, el cine. Todo el mundo, la gente debería prestarle muchísima más atención al cine. Sí, cool. ¿Y película favorita de Aiki? Mi película favorita de todos los cienfos va a ser siempre la lista de Schindler. Pero les voy a recomendar una que está en este momento muy vigente que se llama Todo al mismo tiempo en todas partes, que es en este momento la más nominada al Oscar y para mí es... Yo digo que si la gente se viera, el mundo entero se viera esas dos películas, el mundo sería un mejor lugar. Ay, sin esconder aquí, Guillermo, aquí en Telemérico. Yo veo el segmento que viene en Telemérico. Próximamente. Va, 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 va. Va, 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 va. Pero aguanta, aguanta. Una hace poco, cine colombiano, está por ahí en todas las plataformas, Los Reyes del Mundo. Ah, buenísima. Ya te la vi, está en Netflix. Está ahí. Muy, muy, muy buena. Yo también, yo también. La última que me di fue Avatar, fue además también por el manejo. A mí me fue mal con eso. No, es muy larga. Me fue re mal, porque es muy larga y en una sala de cine que me compré las cositas y yo no sabía que eso se movía hasta es que en 4D, igual. Eso es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Pam, pam, me pegaba eso aquí. Yo jamás vuelvo a eso. Es lo peor, es lo peor, ¿cierto? Es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Es lo peor. Claro, pues que el cine tiene dos extremos. Uno, a partir de los 30, tiene dos extremos. O se marea con las gafas 3D, que fue lo que te pasa a vos. Sí, sí, me pasó. O se duerme cuando la silla es muy cómoda. Sí, también me pasa. Ya uno tiene que cambiar las crispetas por dos baldaditos de café, pues va a poder. Y más en una película de tres horas y media. Y en el cine sí que se ven las historias de amor. O sea, eso sí es... Oye, no solo historias de amor, sino conectando con todo lo que hemos hablado. Tintas así locas, extravagantes, en los lanzamientos de películas también se ve. La gente que se pone sus disfraces, los de Guerra de las Galaxias. Sí, sí. Es uno de esos. Sí, ¿con cuál? El primer estreno de la primera película de Maléfica, yo me fui en otra. Yo era Maléfica. Maléfico. Yo caminando por todo el tesoro, así con una capa de tres metros. Ay, no me encanta. Y unos cachos gigas de saps. Yo era como Maléfica en este momento. Me gusta algo de Nike y es cómo a pesar de esas extravagancias y esa locura, nunca cae en la inseguridad de que lo están mirando a uno. Ah, no. Es que si uno le pone eso... Esa autoestima arriba y para adelante. Si uno le pone eso es para que lo miren. No, o sea, amor. Pero que sin sonrojarse ni nada. Uno llega aquí con la pluma. A ver, atención, alerta. Yo voy a espadarte. Con pluma y todo. Con la pluma, con el poncho, con el carril. No, hay que tenerle miedo a las miradas de las personas. Hay que disfrutarlas. Cuando uno disfruta más como el hecho de que la gente lo mire, vive más tranquilo. Se nota. Porque por lo general, cuando las personas las miran, se ponen nerviosas, empiezan como, marica, ¿qué tengo? ¿Qué me está mirando? ¿Qué me está mirando? Nada, disfrute, míreme. Bueno, y eso llama amor propio también. Porque la confianza que uno tiene tiene que ver con eso, con dejarse llevar y permitir ser uno mismo, la esencia que surja. Y volviendo a nuestro tema del amor, ¿cómo le va a ir con el amor? En este momento la vida increíble. Sí, apoteo. Si esta entrevista hubiera sido tres meses atrás, no hubiera hecho que estar increíble la vida. Ahí, más o menos. Pero después de que, o sea, de tres meses hacia acá, entendí que siempre me ha ido increíblemente bien el amor. Y uno aprende mucho. Incluso en los seis años que estuve soltero. ¿Por qué? Porque no me metí con cualquier ser humano, no estuve en cualquier relación ahí por meterme. Estuve tranquilito, no estuve sufriendo, no estuve entusado. Y hoy día tengo una relación increíble, pues que, mejor dicho, yo creo que uno para encontrar esa persona a su lado con la cual soy, el ligue bien, primero hay que aprender a amarse en soledad. Total, totalmente de acuerdo. Porque el conocimiento de uno mismo llega de estar uno solo y ser capaz de parcharse una película, leer un libro, salir a caminar a un parque sin necesidad de estar con alguien por forzar la compañía. No, y todo parte del amor, o sea, del amor propio, pero es que el amor está en todo, el amor al trabajo, a los amigos, amigos que este hombre sí que sabe. Es amiguero. De amiguero. Que hasta tatuaje tiene por ahí, ¿sí o qué? Vea, 200 copas. Tengo tatuajes con todos mis mejores amigos, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, cuente, ¿cuántos son con amigos? ¿Cuántos te odias con Karol G? Ese es con Karol G, que lo tenemos yo, se lo hice a él, se me lo hizo a mí. Ese es con mi amigo Juan Pablo, ese es con Daniela Duque, esa es su nueva amiga Andrea, por acá en la espalda tengo otro, en la esperanza tengo otro. ¿Y cuántos? Con todos mis mejores amigos tengo. ¿Y cuántos en total tatuajes? Yo creo que ya van por los 50. Ah, bueno. Uy, comadre. Y los que faltan. Y los que faltan. Qué bueno. Y lo del amor de los amigos es muy importante porque también le ayuda a uno como a estar bien en los momentos difíciles. Yo siento que es el amor primario. Sí. Yo siento que es la primera fuente de amor. ¿Por qué? Porque si ven, hay muchas personas que son muy conectadas con su familia, pero muchas personas también encontramos en los amigos una familia alternativa y es a esos a los que primero acudimos. Yo acudo primero a mis amigos y a mi familia en realidad no acudo, por ejemplo, cuando tengo problemas. Es más como disfrutar con ellos y amarlos, pero con mis amigos es esa fuente de amor inmensa, de que las cosas estén bien, estén mal, estén arriba, abajo, donde sea. Entonces yo siento que cuando encuentras un núcleo de amigos que te ofrecen amor real, todo lo demás. ¿Qué se siente, Daiki, empezar esas relaciones de amistad y de cariño y de afecto con alguien que está desde abajo luchando, pedaleando, buscando por dónde, insistiendo, perseverando y luego verla allá, ¡pum! Que todo se da porque lo luchó y se lo merece y que uno estuvo ahí desde el principio. Es un orgullo, Eli, hijo de madre. Es un orgullo impresionante. De verdad, se siente algo en el corazón muy hermoso. Yo creo que yo podría decírtelo con todos mis amigos. Yo, por ejemplo, con Daniela Duque, que somos amigos desde que ella recién empezó y verla hoy día, que es una persona tan increíblemente talentosa, con Caro, que la conocí cuando tenía 200 mil seguidores y el año pasado verla en Coachella, en todo eso tan grande que quedamos juntos. Yo lloraba. Es algo muy lindo y yo siento que eso mismo sienten los amigos de uno cuando vean a uno hacer cosas lindas. Y el amor verdadero es sentir esa alegría por quienes queremos. Claro. Cero envidias. Este hombre, ya ustedes mucho lo conocen, es súper influencer en sus redes sociales, pero también es súper creativo, sea de moda y es también diseñador de video. A ver, explícanos cómo es eso para que lo entendamos. Mira, yo empecé hace 12 años en el mundo de la producción de fotografía. Entonces, en la producción de fotografía aprendí de fotografía, aprendí de cine, aprendí de arte y eventualmente estalló el boom del reggaetón en Colombia y a mí me llamaron para ser el personal stylist de Maluma. Entonces, pues yo siempre he dicho que uno en la vida tiene que estar, vea, moscas, atentos, 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 una temporada completa Caracol y en medio de esa temporada de Caracol que hicimos la voz kids, la segunda temporada, también hicimos el nuevo álbum de Maluma, los videos de Maluma, tan, tan, tan. Entonces, cuando llegaron las oportunidades, llegué yo a hacer videos. Nunca había hecho uno, pero me tiré al charco y efectivamente sabía porque si prestas atención yo creo que uno aprende todo. Claro. Yo soy de los que aprende por medio de la experiencia. Es que aprendemos a hablar por medio de la experiencia, caminar, todo, la experiencia es el maestro. Exacto. ¿Cómo es que dice la frase? Ah, sí, la experiencia es el maestro. Estamos como cantinflas o como chao. ¿Cómo es que? Sí, la experiencia es el maestro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos activos o qué? Nos vamos a jugar. Aquí también tenemos parche de juego. Ya hablamos con Daichi del amor, ya nos enamoramos más del ay, tenido. Ay, que no es un ay bonito. Enamorador. No me lo toqué mucho que ya está por ahí. No, dale con confianza. ¿Quién es un ay bonito? ¿Quién es un ay lindo, Daichi? El de amor por todos lados, por todo el mundo. Amor, eso es lo más importante, uno abrirse a las personas. Entre repartidor número uno de amor en el mundo. Buena energía para todos. Listo, nos fuimos a jugar y esto se llama Se Atreve o Se Atreve. Uno de los personajes más llamativos o representativos del amor cuando está el flechazo cuando está el flechazo. Se llama. Cupido. Y nosotros queremos ser cupidos pero no con arco sino más modernos, más fashion como nuestro invitado porque a la altura se lo merece porque él es on fire. Cupido en los tiempos de Instagram. Total. Y nos vamos para nuestro televisor estrella. Adelante. Vamos a ver. Vamos a meternos a sus pantallas señoras y señores. Y ahí tenemos nuestra super hiper nuestro super hiper mega arco. A ver, tiene todas las cositas. le falta una. Tiene nuestro arco moderno. Muéstralo ahí. Kiko, tú eres el encargado de iniciar. El arco y estas son las flechas. Sí. Y esta es cupido. Y esta es cupido. Cupido en el 2023 es moreno, colombiano y latino así calenturiente. Calenturiente. El reto es jugar a triki es decir que empiezas tú disparándole a una bomba. A un cuadrito y le hay que hacer una bomba. Obviamente no se va a explotar porque eso es con amor, ¿cierto? Luego David, a ver cómo jugamos. Tres, dos, va. Ah, eso no dispara. Tienes que hacerle para atrás cargando. Eso, lo carga así. Sí, no. Por eso es que yo nunca me he enamorado porque cupido, yo creo que el cupido mío siempre ha tenido la pistola mala. Pero cómo maná esta pistola mala. Él no, él no es cupido, él escupió. Que mantiene. Respect, en serio. No, venga, yo quiero que no. A ver, pruébala bien a ver si ahí sí. ¡Ey! ¡Eso es bien! Ahí va, tres, No, pues ya, es que producción, me respetan, me respetan, por favor, nos vamos aquí a valorar. Tres, ahí sí. No, mira, yo creo que la niquina es experto como en el tema de las pistolas. muestra, vamos en tres, dos, ¡eh! ¡Venga, vea, vea! ¿Dónde le dio? ¡Venga, vea! 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 ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo? Eso pasó de programa de televisión a narco novela en tres segundos. ¡La Perry! Salió la Perry de aquí, pero... La narco novela, literal. ¡Y la di toda! ¡Eso! Entonces esa rompe. No, 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 déjala ahí. Déjala ahí. ¿Y entonces cómo sabemos? Tenemos que sacarnos la memoria. O sea, tú lo pegaste acá, Daiki le pegó acá. Ahí vamos. ¡Ay, muchachos! Esto es de memoria también, entonces. ¡Ay, ay, ay! ¡Fue madre! ¿O la estaremos de una vez? ¡Claro de una vez! ¡Ah, no! Estamos aquí. ¿Con qué la estaremos? Daiki le puso esa y va a estallarla él mismo con sus manos. ¡Ja, ja, ja! ¡La feliz! ¡Eso! ¿Y por allá qué salió? Mira, ¿qué salió por allá? ¡Una pregunta! ¡Oh, my God! Ese está muy creativo. Vamos a mostrarles la pregunta. Dice. ¿Cómo te defines en una sola palabra? Imposible definirme. ¡Ay, ay, ay! Imposible. Le he tratado. He intentado. En dos. En tres. Ni en cien. ¿En serio? Toda la vida reinventándose a sí mismo. Único. Para venir a definirse en una sola palabra. Imposible. Tú eres único. No, cuando dijo imposible yo creí que esa era la palabra imposible. Yo también iba a preguntar ¿yo cómo así? Inalcanzable. No, no, no. Misión imposible con la metra de esta acá. Misión imposible definir. ¡Ay, qué lindo! Dele pues. ¿Qué sigue? Bueno, pero alguna cosita por ahí. Alguna cosita. Yo creo que me puede definir muchísimo la palabra amor. Sí. Amor. Yo siento que amor es lo único que yo tengo para darle a la humanidad. ¡Ay, lindo! Listo, siguiente. Pero tú le dices acá. No. Yo no le he dado. ¿Qué hicieron del tornillo para explotar a la? Ay, yo soy el encargado de explotar a la. El explotador. Yo creo que sí. Te le quedaría hasta atrás. A la de la narconovela. A ver. A la perry, ¿sí? No, te está para atrás. Pipi, la carga. Es la única. Ah, ¿sí? ¡Eh! ¡Ah! A ver. Anillo. Se vale que le diga esta. No, no. Bueno, hágale pues. Sí, a ver. Se la voy a valer. Se la voy a valer. Se la voy a valer. ¡Ay, qué cacho por ahí! ¿Y eso es para aquí? Dame una pregunta. No, no. No, claro, no. Sí, ¿cuál es el regalo que te gustaría recibir en San Valentín? ¿Cuándo es que San Valentín? El 14 de febrero. En tu mes de cumpleaños. En mi mes de cumpleaños. Y justo el día de cumpleaños de Karol G. Así que ese día podría estar recibiendo... No, me encantaría muchísimo que mi novio estuviera en Colombia. ¡Ay! Sí, porque estaba en ese momento. Entonces sería un regalo muy bonito. Sería el mejor regalo. Listo. Siguiente. Vamos a darle. Yo creo que les voy a dar a todas. Yo creo que usted les da a todas. Listo. Vamos a decir que le diga a esta. Vamos a creer que le dio acá. Eso igual, pues, en edición podemos poner que le dio acá. ¿Y dice? ¿Qué es para ti el amor? El amor para mí es mi religión. Yo no tengo religión más que el amor. Yo siento que si todas las personas nos regimos por amor, actuamos bien, hacemos las cosas bien, somos una mejor persona para la humanidad. Para mí el amor es todo en hoy. ¡Ay, no! Y no lo escribí. ¡Qué lindo! Siguiente. Vamos con todas. Vamos, yo listo. Pa, pa, pa. ¡Eh! Ya lo hace súper seguro. ¿Qué? Ya, rápido y furioso. Fácil. Fácil. Misión imposible. Reto Manrique. Reto Manrique parte 2. Tan, tan, tan. Y dice, ¿Con qué regalo te han sorprendido en San Valentín? La verdad, ninguno. No, nunca sorpresas. No. Pero ahí como sorpresita, todos esos desayunos que le llegan a uno. Ah, el desayuno que es con frutica. El desayunito con frutica. El juguito empacado. Pero la verdad es que cuando uno es soltero y le llega este tipo de desayunitos a la casa, uno está rezando porque no le tengo que pagar el desayuno. Esa ha sido la sorpresa, la verdad. Que tome mi hijo y la factura es esta. Listo. Siguiente. Ah, bueno, pero ese quedó. Sigo yo. Sí. Vamos a darle. ¿Cómo es que se va aquí? Chaca, chaca. Con actitud. No, pura estilo Manrique, Tim. Pura actitud. ¡Eso! Por fin, por fin. ¡Uey! ¿Cuál fue? A ver, yo la leo. Vamos a leerla con esto. No va haciendo. ¿Quién es tu persona especial? Mi persona especial es mi novio en este momento. La vieja es la dosis. Listo. Siguiente, chicos. Pan, pan, pan. On fire. ¡Ah! No. No, no, no. Esa pistola nos ha hecho cartán mal hoy. Cuando no se quiere lucir, cuando no se quiere lucir, la barra. Vamos a darle a normal. Se quedó sin bala. No hay bala. Ay, no hay bala. Se quedó sin bala. Vamos a reciclar. Acá hay una. Vamos a reciclar. Reciclamos eso. Tres, dos. Estamos recargando, recargando, recargando. Listo. Reloaded. Dele, pues. A ver, otra acá. Vamos a recargar. Y en tres, dos, uno. ¡Eh! ¡Listo! ¡Eh! 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 Y luego, ¿qué por qué no es cabina? ¿Dónde están las balas? Hay que reciclar. A ver, dice así para Daki. ¿Qué prefieres? ¿Chocolates o flores? Cero fan del chocolate. Cero, 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 cero. Cero fan, super fit. Y las flores las prefiero como en plantitas. ¡Ay, sí! Todavía vivas, pues, como para no poderlas regar. Pues, si no, marchitas. Me encantan las flores. En la placita de flores las venden cuando se marchita. Me parecen increíbles. Que perduren mal, listo. Así que, Daki. ¡Eh! No seas pregúntale, están super, pues, amigui. Dándola toda. ¡Pum! Yo estoy ya de una narco novela. Yo también. De un estilo. A ver, ¿cuál es? Pues, vas a salir tiró el blanco. Súper experto. Ya. Dice. ¿Qué es lo que más valoras de una amistad? La honestidad. Yo siento que la honestidad es la clave de absolutamente todo. Puede que usted tenga problemas, no sé, que de pronto vaya a salir y usted esté pelado, pero si hay honestidad, se soluciona. ¿Sí me entiendes? Si ya va a salir y usted está pelado, ven a ver si entre los dos tenemos cinco mil. Pues, ¿sí me entiendes? Pero si hay mentiras, ya no hay... Se pierde el valor de la amistad. ¡Ay, Daki, vida! ¡Qué besito de esponjillo! ¡No, listo! Ya, esas dos son la ñapa. Bueno, chicos, muchas gracias, muy queridos. Espectacular. ¡Hey, Daki, qué bacano conocerte un poquito más! ¡Hey, muchísimo gusto! Porque tú hablas mucho en tus redes sociales y estás, pues, como en contacto con todos, pero también es bacano tenerte aquí, como en ese tipo de programas, y que la gente se acerque un poquito más a estos personajes y conozca otros estilos. Bienvenidos cuando quieran a mi casa. Los invito a Sancocho para que nos acerquemos un poquito más ricos. Es que a Sancocho. Y nos despedimos... ...y conmigo, mi papá, ahorita. ¡Chao! De este programa que se llama... ¡Ay, pero mira! ¡Hagamos un show! ¡Chao, jugo! ¡Ay, qué... ¡Me quedo aquí! ¡Hagamos una bala, eh! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Hagamos un pa, 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 pa! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao! ¡Chao!